Conoce 5 tips para mejorar tu look en negocios formal. Hola empresarios y ejecutivos, yo soy Paul o Paulette, consultora en imagen pública y en este video hablaremos sobre 5 tips para poder mejorar tu look en el código de vestimenta negocios formal. Si no has visto mi video anterior en donde detallo cómo debe de ir cada prenda para poder cumplir con el código de negocios formal, te invito a que hagas clic en el link para poder verlo. Este video tiene como objetivo poder complementar la información que vimos, ofreciendo 5 tips más. Vimos que el traje para los hombres es una prenda primordial y vimos cómo podemos elegir una tela adecuada para un traje. Sin embargo, se me olvidó mencionar que un traje siempre está constituido por 2 o 3 piezas que son de la misma tela. No puede tener otro color en alguna pieza porque no formaría parte del traje. El traje siempre tiene la misma tela, el mismo patrón y el mismo color. Los tejidos más apropiados para este código de vestimenta de negocios formal pueden ser 2. O al menos yo te recomiendo que utilices estos dos. La raya diplomática, que siempre son verticales, y el patrón a cuadros que se llama Príncipe de Galiz. Y te enseño una imagen para que puedas distinguirlo. La raya diplomática será esencial para el mundo de los negocios, ya que comunica autoridad. Ahora, puedes encontrar diferentes trajes con este patrón, con la raya diplomática o las líneas verticales. Pueden que sean anchas o más sutiles, pueden estar muy juntas o también separadas. Sin embargo, las que más autoridad van a comunicar son líneas muy sutiles, muy delgadas y que estén separadas. Las anchas y muy juntas entonces serán las que menos autoridad comuniquen o las que menos formales se vean. Un tip para hombres más robustos será que las líneas incluso que son sutiles y separadas puede ser la mejor elección para poder estilizar más el cuerpo. Porque si la línea es más ancha y está todavía más junta, puede aumentar el volumen. Claro, todo esto es un efecto óptico. El traje que recomiendo, que es el más apto o el más formal para el código de negocios formal, es un traje azul marino con raya diplomática sutil separada, en combinación con zapatos Oxford, cafés, claro que debe de ir en conjunto con el cinturón, y una camisa blanca sin bolsas, con puño francés, mancuernillas en metal y un pañuelo de lino recto. El patrón de príncipe de galés que puede ser tanto para business casual como para negocios formal. Sin embargo, para que entre dentro de este código debe de ser un patrón con líneas muy juntas y con cuadros que se vean más pequeños, o sea, un patrón mucho más útil. Entre más vistoso sea, más informal será. Otro punto que debes de tener en cuenta es la calidad de los zapatos. Y para poder saber cuándo unos zapatos realmente son de calidad, primero hay que fijarnos con el material que están hechos. Deben de ser de piel. Segundo, la suela tiene que ser de madera. Y para que puedas ver que realmente son hechos a mano o más artesanales, la suela debe de sobrepasar el zapato. Se debe de ver un poco más de la suela. Por abajo del zapato se puede ver las costuras o incluso en el tacón también se puede ver clavos o cosas de estas que lo hacen ver más artesanal. Aunque también habrá algunos tipos de zapatos en donde se le cubren las costuras para que no se vean. Pero si la suela es de madera, sobresale, ya estás comprando un zapato o estás eligiendo también un buen zapato de calidad para que haga complemento con el traje que te acabo de mencionar. Para el cuidado de tus zapatos te sugiero que compres unas hormas de madera. Esto hará que los mantengas siempre en forma, que evites estas arrugas o líneas que se le hacen con el uso. Además, cámbialos. No utilices el mismo zapato todos los días porque esto los hará que se desgaste mucho más. El zapato que te acabo de mencionar sí será una inversión, pero justo para poder cuidar esta inversión y que te dure muchos años, mucho me refiero incluso a 10 años o más, será comprando hormas de madera, no utilizándolo diario y boleándolo todas las noches con unas esponjas que tienen como un brillo sin color. Y estará que se mantenga mucho tiempo sin que necesites bolearlos. El cuarto punto que te quiero mencionar es el largo del saco y de la camisa. Si traes puño francés, será muy importante que se pueda ver tu puño y también las mancuernillas, incluso teniendo el saco. Por eso es que la camisa debe de llegar justo a donde se une la muñeca con la mano. En este punto es en donde debe de llegar tu puño francés. Y el saco también debe de tener cierta altura. Debe ser evidentemente más corto y puede tener una pulgada o media pulgada. Esto puede ser de acuerdo a gustos. No hay una regla específica que diga que es más formal una que otra. Más bien, si eres muy alto, mantén esta distancia entre puño francés y el saco un poco más corta, por lo que te recomiendo una distancia de media pulgada. Pero si eres un poco más bajo, entonces te recomiendo que dejes entre tu saco y el puño francés una distancia de una pulgada, porque esto te ayudará a verte un poco más alto. Y por último, el quinto consejo sería que siempre tengas tu pantalón con un quiebre. Ya sea que lo compres justo a tu medida, porque todos los pantalones siempre van a tener dos medidas, una que es de tu cintura y otra para el largo de tus piernas. Si encuentras la medida que sea adecuada para el largo de tus piernas, siempre búscala. Y si no la puedes encontrar, te recomiendo que siempre vayas a un sastre para que tengas tu pantalón siempre a la medida al largo de tus piernas. Porque el hecho de que se arrugue el pantalón un poco, una, hace que las personas se vean más bajas, o sea, quita altura, evidentemente quita formalidad y elegancia, y además el mensaje que enviamos ya no será de autoridad. Entonces, hay buenas razones para poder ir a un sastre o incluso en la misma tienda en donde consigas tu traje. Haz que hagan un quiebre. Pero te quiero señalar que hay diferentes tipos de quiebre. Está el full break, que es el más tradicional, es el más largo. También está el half break o el quarter break. El no break es tal vez el que está más de moda, porque permite que cuando usemos zapatos se vea una separación entre el pantalón y el zapato. Y muchos están yendo con la tendencia de no utilizar calcetines o estos calcetines que se le llaman invisibles porque solo cubren la parte de abajo del pie. Esto será parte del business casual. Para este código de vestimenta de negocios formal, no lo utilices porque le restará autoridad completamente a tu look. Y bueno, ya vimos 5 tips para complementar tu look de negocios formal. Si quieres saber aún más, te vuelvo a invitar a que veas el video en donde detallo todos los puntos para poder llevar un look formal adecuado. Nos vemos en el siguiente video y aprovecho para invitarte también a que visites mi página polimagen.com por si me quieres contactar. Ahí simplemente le puedes dar click al link de WhatsApp y me puedes enviar un mensaje o escribir un mail. También me puedes seguir en mis redes sociales. En Facebook aparezco como polimagen. Todo seguido. Y en Instagram estoy como pol.imagen. ¡Gracias! Gracias por ver el video.